Para Pasión y Sur TV estamos junto a Gilson Dos Santos, es el psicólogo deportivo de Ayrton Niyamar. ¿Cómo está Don Gilson? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido el trabajo de los jugadores? De cara a lo que se nos vio, que fue el terremoto, ¿se complicó mucho? Sí, hace como muchas fechas atrás el equipo se sentió mucho, pasamos el terremoto, problemas familiares, problemas con el grupo, ellos no se sentían bien, estaban inseguros, pero a medida que esto fue pasando, poder entonces mantener la calma, mantener la tranquilidad, se ha hecho un buen trabajo de recuperación de las partes afectivas, sobre todo con la familia, el cuerpo técnico se integró muy bien con ellos y gracias a esto pudimos sacar un partido difícil la semana pasada y creo que estamos bien preparados psicológicamente para enfrentar a Wander ese fin de semana. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es el trabajo suyo? ¿Viene habitualmente acá al estadio? ¿Le hace terapia a los jugadores? Cuéntanos un poquito para que la gente sepa cómo es el trabajo de un psicólogo, en este caso de Ayrton Niyamar. El trabajo psicológico consiste, primero que nada, en hacer una evaluación, un diagnóstico de todo el nivel psicológico de los deportistas, eso se hace generalmente en la pretemporada, una vez que tenemos ya un diagnóstico del equipo, de las diferencias que hay en cada uno y cómo tienen que trabajar durante el año, se comienza entonces a trabajar tanto de forma grupal como de forma individual, más orientado sí en la forma individual porque emocionalmente son muy dispares, entonces hay algunos que manejan mejor la presión, otros manejan menos la presión, los jóvenes que se han integrado últimamente ya vienen con una base que trabajamos ya en la parte de esos desarrollos, sobre todo en el grupo de proyección, entonces el trabajo consiste más que nada en mejorar, en entregar herramientas para que ellos puedan manejar o tolerar la presión psicológica, tanto de forma individual como también de forma grupal. Se nos viene un partido muy importante para todos los evertonianos, que es el clásico con nuestro archirrival. ¿Cómo es el trabajo previo a este partido? ¿Usted se encuentra en el estadio, en el camarín, antes de salir? ¿Cómo los arenga? ¿Cómo es el trabajo un psicólogo antes del partido? Generalmente este trabajo es sistemático, no es momentáneo, significa que estamos siempre en la cancha con ellos, viendo sus reacciones, sobre todo los aspectos pre-agonísticos, sobre todo viendo las frustraciones que están constantemente sometidos, y esto entonces nosotros ya sabemos cómo se comportan ellos antes durante cada partido, entonces durante la charla previa y antes de salir del partido, uno ya sabe cómo están ellos, ve cómo está su momento agonístico, ve cómo está su momento emocional, su nivel de confianza, seguridad, y si ellos una vez u otra a bajar su rendimiento en los entrenamientos, entonces es el momento en que el psicólogo se acerca a ellos, o a él en ese caso, y trabaja personalmente. Si no, se trabaja con el grupo, dando motivaciones, y además ella tiene ya un rito, en el cual ese rito lo hacen ellos, eso se llama ajuste de tensión. Es el momento en que ellos se encuentran calentándose psicológicamente, así como es en la cancha para hacer un calentamiento previo a la competencia, también ellos después toman su tiempo para hacer un calentamiento mental. Cuéntenos un poquito, don Gilson, ¿cómo ve al equipo usted como psicólogo de cara a este trascendental partido? Generalmente durante un partido tan importante como es el archivo rival, siempre hay una motivación única, o sea, es poco que puede ser el psicólogo en ese momento, porque saben que hay una hinchada que está reclamando su entrega, 100%, pero más que nada, no es tanto por el partido que viene, sino que estamos siempre tratando de desarrollar una motivación intrínseca. ¿Qué significa esto? Significa que tengo una motivación interna, independiente del rival.